¿Qué tal? Buenas tardes. Fetus o Feto. Película del director y guionista y actor y escritor y fotógrafo. Vaya que este cabrón nada más levantó a hacer la música. O ser el propio Feto. Brian Pauling. Un man súper talentoso que tienes gore de él para aburrirte. Indie, indie, indie o como mi cara. Una película de terror corporal y sumamente extraña. La cual nos relata la historia de Kevin, interpretado por el propio Brian Pauling. Y la verdad es que no tengo cómo criticarle eso. Nadie hubiera aceptado. Resumen rápido. Kevin está asistiendo el parto de su primogénito. Para los streamers, el primer hijo. Y la cosa se complica bastante. Por lo que como consecuencia, su esposa e hijo fallece. Todo esto dentro del quirófano. Con mucha sangre y hasta le explotó la cosa esa a la mujer. Esto provoca traumas en Kevin. El cual buscará por medios esotéricos el revivir a su esposa. Muy poco ético. Ah sí, principalmente a la esposa. Al hijo no, porque el hijo nos vale madre. Él estaba profundamente enamorado de ella. Pero hey, no le digas a mi ley. Kevin utilizará un libro antiguo ritualista. Todo esto para lograr su cometido. Y en el trayecto pasan cositas. Cosas bien turbifrénicas. Muchas escenas de fluidos asquerosos, te voy advirtiendo. Bastante gore y gente en situaciones poco convencionales. Vaya, una película familiar. Esta película no la puedes encontrar en ninguna plataforma de streaming. Ni oficial ni no oficial. O sea, pirata. Al menos para la fecha en la que grabo esto. Solamente la puedes conseguir en las plataformas oficiales de Brian Pauling. Que te vende el CD con los subtítulos completos. Esto puede ser a través de su página de Instagram. Que por cierto, sígueme o te aburro. Y por Ebay por unos 17 dólares. No neta, te venden la cajita y todo. Si la buscas en línea. A ver, a mí no me gusta. Pero lo que encontrarás es básicamente la película, pero sin subtítulo. Pero eso le da una ambientación distinta. Así como que mucha trama no hay, eh. Entonces comencemos con Fetus. ¡Ay, cabrón! Eso sí se ve bien feo. La película, como ya te había dicho, comienza con el parto de la esposa de Kevin. Y una música royalty free dramática que escucharás bastante pues porque estaba en promoción. No va con la escena, pero oye, ¿a quién le importa? Nos muestran que en realidad Kevin está reviviendo constantemente ese momento. El cual es extremadamente doloroso para él. A ver, eso sí, no es por juzgar. Pero se nota que los médicos, los actores son propios amigos de Pauli. ¿Quiere decir un cirujano sin cubrebocas y barba de chivo? Por favor, todos sabemos la cantidad de bacterias que hay ahí. Eso también, vas a encontrar mucho actuaciones tipo La Rosa de Guadalupe. Y esto que acabo de decir de La Rosa de Guadalupe cuenta cualquier época del año, cualquier día que estés escuchando esto. La mujer dramáticamente saca todas las entrañas. Y nos dan a entender que perdió, pues, una vida. De una que tenía. Ahora, el arte aquí del intro mejora mucho, ¿eh? Una intro con música ambiental bastante buena. Y como si estuviéramos dentro del vientre observando. Ah, de hecho el protagonista y el que le da título a esta película. El feto. ¡Ay, guácala, si estuvimos todos! ¡No mames, todos miados! Llega Kevin del parto. Triste, desconsolado, depresivo. Y con música triste de fondo que empieza de putazo. Recordando algunas escenas, algunos recuerdos con su bella esposa. Paisajes, pasando las noches, pasando los momentos con ella. Revelando la soledad y la nostalgia. Las memorias que jamás apreciamos cuando llega ese ente misterioso de la otra vida llamado muerte. No, no te creas, ni sé qué dije. Aquí no somos filósofos. Aquí nos gusta la sangre. ¡Uh! A ver, no juzguen, feos. Es parte de aprender. Está practicando. En muchas de estas escenas, entre recuerdos. Nos muestran que entre él y su esposa hablaban de cómo la esposa se vería más regordeta. Cómo iba a cambiar su vida, etc. Kevin toma su videocámara, pues parecía ser que ahí tiene algunos recuerdos que quería ver. Y apenas abrirla, nota por la pantalla que algo sale corriendo, metiéndonos un screamer pedorro. Kevin no lo puede creer, pero se nota estresado. Digo, se le murió la morrita y el retoño, no es para menos. Pero todavía más porque parece que todo está en su contra. Su mente está en su contra. Y su mente, tu mente, lo es todo. Otra escena hablando sobre qué nombre ponerle al niño o niña. Que no darle un nombre que le provoque burlas. No sé, como Patroclo o el CR7. Imaginando cómo va a ser cuando crezca, la vida ya de viejitos, etc. Ah, y que quién le llama a su hija Berta. Uh, que si te llamas Berta chingues a tu madre. Eso dijo. Saltemos todo este relleno. Básicamente porque no lo sabemos de memoria. Kevin se está planteando muy seriamente acabar consigo mismo. Y recuerda que antes de este último retoño iba a tener otro. O no tengo entendido si era otro o si eran gemelos. Desgraciadamente su esposa también los perdió. Por no ponerle correa. O sea que en lo que vimos en el intro fue la pérdida del tercer o segundo hijo. Hasta donde sé por lo que vi en el final creo que es el tercero. Pero lo que Kevin extraña es a su esposa. Kevin se obsesionó un poco con la visión a través de la cámara. Y sigue intentando utilizarla para ver cosas. A ver, ya sé. Pensarás que te estoy contando todo con mis huevos. Pero no. Es que realmente así va la cronología. Así van los saltos. Las escenas. Y sí, si no entiendes algunas partes, es obvio. Ya que para entenderla tienes que verla como cinco veces. Creo que cambia con subtítulos. Da igual. Y también quiero que entiendas que por eso te la estoy resumiendo bien profundo. Para que por si la ves, ya de antes tengas una visión de qué es lo que vas a encontrar. Para entenderla. Kevin llega a una especie de casa que pareciera ser como que si tu abuela latina la adornó. Libros, olor a brujo, velas y cosas esotéricas con formas raras. Este lugar precisamente vende cosas como películas perturbadoras, libros ritualísticos, satánicos, religiosos pero negros, Bastante música hardcore, velas, estatuas, calaveras, vaya, todo. Kevin pregunta al tendero por algunos libros de rituales. Y el vendedor le dice algo como, ah, buscas algo de necromancia, magia de invocación de no muertos, básicamente. Que según yo no muertos son vivos, ¿no? En todo caso serían muertos vivos. Pero sería como decir bajar para arriba. Entonces serían muertos no muertos vivos. O no vivos muertos pero no muertos. No, mierda. El vendedor le da un libro rojo y le explica que parecería una tontería. Pero funciona. Se lo promete y si te lo promete debe ser verdad. No sin antes advertirle que tenga mucho cuidado. Que no se le pican los huevos al diablo así nada más porque quieres. Esas fueron palabras mías pero hubieran quedado bien. Kevin revisa el libro rodeado de velas. No sé por qué lo de las velas pero bueno. Y parece ser que encuentra lo que necesita o algo que le llama la atención. Vemos una escena demoníaca donde es la esposa a la protagonista y está viendo una especie de dominatrix. Y algunos médicos están apuñalándole el vientre a una chica embarazada diferente a la esposa. Sacando lo que hay dentro, el feto y consumiéndolo. Bastante sangre que es agua con tinta y una entidad que ataca al final a la esposa. Todo esto es un sueño de Kevin o una visión. Te voy a explicar de una vez esta escena porque luego se me olvida. Esta escena como ya te dije es una especie de visión de Kevin. En el que él asume que su esposa ya en el más allá ha sido como condenada. Imagino que por la pérdida de los niños. Decir de que esto es por supuesto bajo la visión de Kevin. Su visión de castigo a la madre. Y sí, tranquilo, tampoco entendí. Pero no importa porque no estamos para entenderlo, estamos para gozarlo. El ritual seleccionado de Kevin consta de varios requisitos, mayormente humanos. Así que este va por ellos. Que como parte de su estrés y coraje es buscar a los médicos que atendieron a su esposa durante el alumbramiento. A los cuales culpa por la pérdida. Y en este punto no lo criticaré porque en cierta parte tiene razón. Quiero decir, si eres latino ya estarás acostumbrado a la negligencia médica. Y no sabemos a exactitud que coño pasó. Pero si tu médico no usa cubrebcas con barba media de chivo. Mmm, sostén y seguro popular. Empieza a abrirle la nuca al médico, el de la barba de chivo. Descubriendo los músculos y tendones. Toma una palanca bien larga y la inserta. Lo bastante profundo hasta que, de alguna manera, hace palanca. Sí, hace palanca con la palanca. Y desatornilla, despega, quita, extirpa la cabeza. Oye, 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 gore de 10. Entendimiento de la anatomía humana, 0. Al siguiente enfermero le empieza a desollar el brazo, dar la piel. De una manera muy sencilla, ¿sabes? Como si fuera literal cáscara de uva. Oh, y si vienes de mi cuenta en TikTok ya sabrás de dónde sacó la idea de desollar nuestro buen Kevin. La verdad es que los detalles se ven bastante viscosos. Luego, con un martillo, golpea en el hocico al enfermero. Que parece que está golpeando una lámina. Pero no, porque es cinta americana. Pero que durante el efecto parecía lámina. Luego, con una herramienta punzo cortante, por no decir cuchillo, rompe la cinta que cubre la boca. Eso sí, con mucho cuidado porque no vayamos a lastimarlo. Y le vemos parte de los dientes destrozados. Consecuencia del martillazo. Así que para terminar con el trabajo, los arranca. Lo que sí es que... ¡Ay! Con la parte trasera del martillo. ¡Dios! Eso no tiene sentido. Luego, inmediatamente, procede a hacerle un agujero en el cráneo. Así, de la nada. Es tan rápido que ni siquiera me dio tiempo a escribir mientras no estaba bien. Procede a hacerle la de... Algunas cosas que habrás visto en mi TikTok. Quitar la piel del cuerpo. ¡Uf! Eso sí, a diferencia de esos videos feos que yo veo en mi TikTok. Aquí lo hace de un modo más profesional. Se ven mejor los tendones. Y la musculación. Grasa no, porque hay guacala, que asco. Kevin pone todas las partes troceadas en una especie de triángulo. Siendo el tórax la parte central sobre un altar. El cual al mismo tiempo está sobre un tapetito. Y el cual está encima de una figura satánica. Todo esto rodeado por cinco velas. A ver, en forma de la estrella demoníaca. La que ya conoces. Kevin tiene justo enfrente del altar la cabeza. Por supuesto ya despellejada. Y él está hincado intentando proceder con el ritual. Mira esa sangre tan brillosa como tu futuro, mi buen seguidor a papá Charlie. Un par de actuaciones malas después. Y más, más recuerdos de Kevin. El cual por cierto es blanco. Y eso no me gusta. Porque que sea blanco degrada a la sociedad de Kevin. El chiste es que llega con el vendedor satánico. Ya que el ritual que hizo no funcionó. Y el vendedor le dice que pues es su problema. Que se vaya a comer mierda. Y Kevin ni siquiera iba a reclamarle. Solo iba por un consejo. Así que eso fue muy mala idea por parte del vendedor. Ya que Kevin se prendió. Y rapta al vendedor. Me estás diciendo que el cabrón estaba dormido. Y al mismo tiempo hincado. Hijo de tu triple hijuep. Ah no, estaba amarrado del techo. Perdón, continuemos. Tira algunos chistes tontos. Porque tiene una gran actitud. Y de pronto de la nada empieza a refurgitar. Pero pura sangre. Y luego peor que sangre. Los propios intestinos. Que digo yo, primero hubiera sido la tráquea, ¿no? Pero bueno, detallitos médicos. Haciendo por esta fuerza que escupa todas las vísceras. Todas las entrañas. Y de la nada, pum, le explota el rostro. Sí, así. Dirás, por la fuerza ejercida que... No, por sus huevos. Kevin reacciona a todo esto meda asustado. O sea, ahí te das cuenta que el güey no esperaba eso. El vendedor se estaba ahogando con sus propios fluidos. Y Kevin no hace más que meterle los dedos. Ya que sí, lo está asfixiando, supuestamente, este güey. Y es que al vendedor, como se le partió toda la cara, lo único que tenía era una especie de manguerita por la cual intentaba respirar. Y Kevin aplastó. Gira nomás, todo meco. Kevin pone un ladrillo, normal, de estos que cargas con una mano. La pone encima de la cabeza. Y esta se hace pastel. Literalmente, cráneo de papel. Así como te lo estoy diciendo, la pone encima de pastel. Ignoremos ciertos efectos, ¿va? Ignoremos este en específico porque realmente Brian Pauling tiene mucho talento con maquillaje y efectos. Admitamos eso, que si esta película tuviera una mucho mejor dirección o historia, definitivamente ya nos hubiera helado el dúo de Edom. Kevin, como ya estamos acostumbrados, tiene visiones y paranoias. Escucha a un bebé y ve cosas corriendo. Él, intentando investigar un poco, ve a una mujer con un bebé. Y cuando pregunta, ¿quién es? Te reto que hagas cualquier cosa que te guste con una especie de reto de chupito, pero sin tomar, por favor. Cada que Kevin se haya mandado la mano a la cara, vas a terminar bien feliz. Kevin rapta a otra víctima, esta vez es una chica, a la cual le hace una incisión en el cuello, para conectar un tubo y drenarle la sangre. La chica yace recostada y desnuda en una mesa, toda tiesa. O sea, la chica y la mesa, obviamente. No, no, yo no. Kevin tiene un sueño en el cual la propia chica se dispara en la zona íntima. Y al sangrar ella, Kevin también lo hace por la boca, como si hubiera una especie de conexión. Kevin habla un poco con su esposa hacia el cielo, suponiendo. Pidiéndole que si existe o que si puede verte de alguna manera, que lo que está a punto de suceder, por favor, ruega por ello que no lo vea. Pues es lo único que le queda por probar. La única manera que tiene para volverla a ver. Y se vuelve a mandar la mano al rostro. Procede a bajarse el pantaloncito y hacer cosas muy despreciables con la chica de la mesa, la tiesa. Kevin utiliza un poco de lubricante, pues se dio cuenta que aquello, pues como ya tenía días, o bueno, ya tenía un rato ahí, estaba duro. Y él continúa con lo suyo. El objetivo es insertar su semilla dentro del cuerpo. Bah, y pensar que hay un fetiche en esto. Del asco que le da todo esto a Kevin, pues rejurgita, vomita. Eso sí, encima del cuerpo de la chica. Que vaya actuación para aguantar eso. Escucha un grito proveniente de no sé dónde. Y por alguna razón Kevin termina desmayado. Y por supuesto todo sucio de sus propios fluidos estomacales. Ya despertando, vemos que su miembro tiene varias llagas, heridas. De las cuales la piel parece muy débil o como una costra. Kevin, que se vuelve a tocar el rostro, empieza a quitar esos cachos de piel. ¡Ay! O sea, sí, más bien pareciera que la parte de la chica lo mordió. El man después de esto está súper desesperado porque no está viendo al cuerpo de la chica hacer nada. No reacciona con lo que se supone que debería de pasar. Y en su desesperación le oprime el vientre. Haciendo que la zona privada de la chica escupa. Una especie de pus con sangre y masa carnosa. Más específicamente una especie de placenta. Pero tiene algo dentro. ¡Uy! Agárrate bien. ¡Su pinche madre! Máscaras de bebé. Uf, a lo que ha de oler ahí. Encuentra las cabezas de dos bebés. Que en realidad parecen las cabezas de muñecos. ¿Sabes de estos nenucos? Se aprecia el efecto del gran Brian Paul. Por supuesto, estas dos cabezas representan sus primeros dos hijos. No me pregunte esa explicación porque tengo una puta idea. Otra escena nos muestra a Kevin arrancándole por la parte del cuello la cabeza a un bebé entero sin vida. Oh, eso parece. No se sabe de dónde viene todo esto. Pero bueno. Uy, como cuando el pollito de colores creías que estaba muerto pero solo estaba dormido. Efe. El man lo hizo bien con los efectos, ¿eh? Lástima de muchas cosas injustificadas. Pero de ahí en fuera todo está genial. El cuerpo empieza a soltar un mar de sangre. El del bebé. Y Kevin no encuentra otra opción más que tirarlo por el inodoro. A la de a huevo. Porque claro, dejarlo en la tarja que se vacíe para no hacer todo un cochinero no era opción. Tenía que hacer a huevo una masacre. Gringos. Al intentar tirarlo por el inodoro, la chica que estaba en la mesa lo ataca por las espaldas. Y a Kevin le empieza a doler el pito. Descubriendo que hay una especie de insectos ahí comiendo. La chica, que ahora está en la bañera, se empieza a picar la zona B. Mientras Kevin, que está viendo eso recargado en la puerta, se está intentando arrancar los bichitos. Entonces la mujer nos muestra qué era lo que estaba picando. Pues estaba sacando otra cabeza de bebé. Imagino que es el tercer hijo, el que vimos al principio. Vaya que las apuñaladas no eran hacia ella, sino el producto que Kevin la obligó a tener. Sí, ya lo sé, bien confuso, pero no te preocupes. Nuestro hombresote se encuentra preparando. Es una especie de artilugio que va a funcionar como portal. Este contiene las cuatro cabezas de sus no nacidos y sus menudencias. Tú dirás, ¿cómo que cuatro? Ya tampoco sé. Kevin acomoda las piernas del cuerpo de la chica en posición hacia el portal. Y las abre. Le pone una tela fina alrededor del cuerpo de la chica. Y entonces se enciende el dispositivo. Que literal está conectado a un equipo de audio. A lo mejor tiene sentido por alguna cuestión de vibraciones del audio. ¿Quién sabe? Y entonces Kevin se pone al otro lado del portal. Sosteniendo dos especies de palancas que parecen bastones. La verdad no comprendo bien cómo funciona el dispositivo. Que al mismo tiempo parece necesitar que Kevin esté conectado. Todo esto de alguna manera no invasiva. Quién sabe, el chiste es que funciona. Las cabezas empiezan a moverse. A mover el rostro, a hacer gestos, la boca. Las palancas, los bastones, empiezan a llenarse de sangre. Y por el portal se asoma una forma femenina. Totalmente deforme y encarnizada. Casi sin piel. Y digo casi porque a lo mejor podrías llegar a contar algo como piel. Nota para el futuro. Si algo así alguna vez te pasa, escúpele. Terminando el ritual de él, del portal, se invoca una figura humanoide. Pero a la mitad, sin piernas. Llena de bultos carnosos y algunas partes desechas. Únicamente con los pechos visibles, porque ya sabes que las tetas venden. Es casi puro esqueleto con carne. Y Kevin lo reconoce inmediatamente, pues lo logró. El hijo de perra lo logró. Revivió a su esposa. Pero en una versión sumamente tortuosa. Eso creo que no existe. Pero en una versión sumamente dolorosa y de tortura. Terrorífica y destinada únicamente a sufrir. El cuerpo de la otra chica, utilizado para el ritual, empieza a romperse. Empezando por la zona B. Y de esta sale un demonio en forma de oruga. Monstruoso, con espinas y cuernos. Todo de color oscuro, como si la piel que tuviera estuviera totalmente podrida. Este ataca a Kevin, pero por alguna razón lo deja escapar. Toda la casa ya ha sido como poseída. Hay un sismo, sangre sale del lavadero. Y según Kevin, su única solución para combatir al demonio que el mismo invocó es ir por un arma. Gringos. E ir a proteger a su amada. Que ya se la pudo haber llevado antes, pero decidió dejarla, irse, ir por el arma y regresar para después salvarla e irse atrás. Sarah, la esposa de Kevin, o lo que supuestamente debía ser Sarah. Le reclama por haber jugado con su familia. Después de que Kevin sí que la rescata. Que no entiendo cuál familia, si nadie nació. Pero bueno, y que jamás volverán a estar juntos. Sobre todo ella, no va a estar junta porque ya no tiene las piernas. Y algo del alma y cosas bien profundas. Que ahorita mismo nos chupan un... Luego a Kevin lo vuelve a agarrar la bestia. Y con un ácido súper corrosivo le destroza el estómago. Sacando todos los intestinos. Se agarra a Sarah, o lo que sea que sea esa porquería a la mitad. Y Kevin cumple el sueño feminista. Engendra un hijo. Digamos que fue por cesárea. Por donde le cayó el ácido. Porque si hubiera sido natural, eso, eso es feo. Eso sí, es un niño que salió a partir de un cordón umbilical. Que salió de no sé dónde. Y lleno de protuberancias, de cosas carnosas. En la parte baja de su cuerpecito. Kevin, en un intento bien raro, vuelve a intentar rescatar a su esposa. Que como te dije, ya la había tomado este ser. Y aquí es que el propio Kevin provoca que le quiten la parte sub... La cabeza. A ambos. Sí, después de parir, se levantó el güey. Y empezó a atacar al demonio. Y este último, ya cansado de todo, toma al niño y la avienta. Bien gratuito su desmadre. Fin. Y ahora tenemos un pinche demonio que se escapó. Ahora está en la tierra caminando y no sabemos cómo eliminarlo. Muchas gracias, pinches gringos. Nos dieron un demonio y a Joe Biden. Las dos locuras más grandes que he visto hoy día. Espero estén contentos. A ver, se requiere estómago para ver. Hay escenas bastante asquerosas. Y aburrida no es, si acaso, el principio. Y eso que tiene muchas escenas bastante injustificadas. Que no se entienden. Y muchos rellenos como los constantes recuerdos de Kevin una y otra vez. Pero es que los efectos gore, uff, no son lo mejor ni lo más preciso. Pero te mantienen despierto. Oye, preséntale a esta película a alguien. Alguien que quieras mucho. Hazlo de mi parte. Y tómale una foto. Un antes y un después. Por las risas. No me la mandes. Solamente disfrútalo. Película con un concepto muy bueno. La resucitación y los rituales satánicos. Ideas buenas. Buena aplicación del maquillaje. Pero todo esto en combinación con una muy mala aplicación. Muy mala práctica. Sin embargo, no juzgaremos mucho. Ya que fue el propio Brian Pauling que hizo todo esto casi solo. La verdad es que se aplaude lo que logró. Tanto que para ahorrarse un tanto, él tuvo que ser el propio protagonista. Genial. Lo bueno es que Brian Pauling tiene muchísimo contenido. El cual me gustaría traer en un futuro. Te la recomiendo si te gusta exclusivamente el gore. Si eres más de los que buscan una buena historia, te va a fallar. No, pero si solamente aprecias los efectos y ver cosas así. ¡Adelante! Por mi parte es todo. Con permisito. Por cierto, tengo una duda y me gustaría si me pudieras ayudar. No sé si reaccionar a los videos que subo en TikTok aquí. Pero de una manera un poquito con mayor edición. A lo mejor poner el video de fondo. Pero un poquito como desenfocado para que no se puedan subir esas cosas. No sé. Me gustaría saber si hacer una versión más larga de esos videos. Déjame tu opinión para futuras referencias. Muchas gracias y con permisito. Gracias. Gracias.